Fundamentalmente porque entendemos que las políticas implementadas del 2003 hasta acá son políticas que tienen un alto impacto en materia de inclusión, en materia de crecimiento, en materia de desarrollo. Y bueno, obviamente que lo hacemos con un profundo sentido de responsabilidad política y ciudadana, dependiéndonos de las especulaciones políticas partidarias. Es decir, la Argentina hoy en día lo que requiere fundamentalmente es que haya un firme compromiso para profundizar este modelo para que más argentinos, en definitiva, puedan mejorar su calidad de vida y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, con el crecimiento económico, en definitiva, sobre lo cual explicitamos allá adentro. Entendemos que eso tiene mucha identidad con nuestra historia, digamos, nuestra historia política y nuestro compromiso social en la provincia de Nauquén. Agradeciendo a la gente del movimiento popular nauquino, esta corriente, que, bueno, ha decidido dar su apoyo público porque, de hecho, se venía trabajando con alguno de ellos, pero entendemos que es de una gran importancia para toda la nación que un sector del movimiento popular nauquino esté tomando esta iniciativa de apoyar el proyecto nacional y popular así públicamente. Bueno, como secretario del Consejo Nacional del Partido Socialista, procuramos estar abiertos a todas las expresiones del campo nacional y popular que puedan expresar sus puntos de vista, sus aspiraciones, sus necesidades, y en este caso, su identificación con el rumbo general del gobierno iniciado en el 25 de mayo del 2003. Por supuesto que por las dudas queda absolutamente claro que nosotros de ninguna manera pretendemos incidir ni en mis gobiernos ni en las cuestiones de la propia realidad y dinámica política local de cada lugar, y mucho menos en tener injerencia en las cuestiones internas de otros movimientos, como el movimiento popular nauquino, que integran y han integrado siempre, evidentemente, el movimiento nacional y popular. Y nosotros estamos seguros que con el espíritu amplio, dinámico y activo que vamos a desarrollar a lo largo y ancho de las fronteras de la patria, vamos a permitir que el movimiento nacional y popular, en sus distintas expresiones y vertientes, con sus particularidades regionales y provinciales, pueda unificar un gran programa que nos contenga a todos y que pueda profundizar y continuar este proceso de crecimiento productivo con redistribución de la renta e inclusión social.